En BAC compartimos el valor de la superación. Mi nombre es Lilian Granados, esposa de Leonel Moreira, portero del club esforo herediano. Tengo una historia muy bella que contarles y se trata de mi hijo Santiago. El nace de 27 semanas, estos son aproximadamente 5 meses y medio de gestación. Fue un nacimiento bastante complicado. Lo más duro fue cuando el doctor me dijo que nunca lo voy a olvidar. Mamá, vamos a enseñarle a su hijo cuando nazca para que lo conozca vivo. Porque posiblemente cuando usted se recupere, ya él no va a estar con nosotros. Creo que a una madre le digan que va a perder a su hijo es algo muy doloroso, pero siempre tuve fe. A mí la neumatóloga me dijo, apenas él nazca, vamos a entubarlo. Porque él posiblemente no vaya a respirar por sí solo, sus pulmones son muy inmaduros. Vamos a entubarlo, él no va a llorar. Él lloró, fue increíble escuchar. Yo creo que ese fue el mejor sonido que he escuchado, uno de los mejores sonidos que he escuchado en mi vida. Las neumatólogas quedaban ahí, todas eran mujeres, y me dijeron, mamá, esto es un milagro. Y ya cuando llegué, para gloria y honra de Dios, yo nunca lo vi entubado. Ellos lo entubaron para chinearlo. Y a las 6 horas se dieron cuenta que estaba respirando bien. Era un niño muy pequeño, midió 32 centímetros, pesó un kilo 95 al nacer. En cuestión de 3, 4 días bajó peso, mucho peso. Llegó a pesar 780 gramos, ni siquiera pesaba un kilo. Era impactante verlo. Él tenía los intestinos marcados porque la piel era como un papel. Era tan pequeño, tan pequeño, que las enfermeras no sabían dónde ponerle el cosito para identificarlo. Y optaron por ponérselo en el pie. Y la pierna le era así de pequeña. La primera vez que pude alzar a Santiago fue cuando él tuvo un mes y 22 días de nacido. Me lo dieron 5 minutos. Yo me acuerdo que todos los días me venía con el corazón en la mano porque salíamos, me dejaban quedarme hasta las 10 de la noche. Yo llegaba a las 6 de la mañana y lo primero que hacía era ver si estaba bien. Y lo segundo, ir a la pizarra de los pesos, porque todos los días los pesan. Yo lo único que pasaba por mi mente era traerlo a mi casa. Nunca me imaginé lo que venía. El día que me dieron a Santiago fue el segundo día más duro de mi vida. Cuando llegó la pediatra me dijo, sí, Julieto, y Santiago se va para la casa. Va a ser bebé canguro hasta que pese dos kilos y medio. Me sentó y me dijo, mamá, Santiago puede tener muchos problemas. Desde ser un vegetal y estar toda su vida en una cama, hasta ser ciego, sordo, no puede caminar, no va a poder caminar. Puede que tenga un retardo mental. Él puede tener muchos problemas que yo ahora no le puedo explicar, sino hasta que pase el tiempo y vayamos efectuando exámenes. Ahí todo fue oscuro. Y fue muy duro. Porque yo creí que todo se había acabado ahí. Y por el contrario, ahí había empezado todo. Llegar a la casa con el temor de que tu hijo no pueda escuchar o que tu hijo no pueda ver. Tener a tu hijo en tus brazos y saber que tal vez nunca se pueda mover de una cama. Pero ahí me aferré a Dios. Y nos aferramos a Dios toda la familia. Dijimos, no, vamos a salir adelante y vamos a enfrentar lo que venga. La ropa le duraba montones porque era tan pequeñito. Y empezamos a ver todo positivo. A los tres meses y medio levantó cabeza. Ese fue un éxito maravilloso para nosotros. Se sentó. A los seis meses comió juntos. Nosotros llegábamos al cuarto y apagábamos todas las luces. Y le poníamos un poco. Y lo hacíamos así en los ojos. Y él seguía los ojos y nosotros brincábamos y decíamos, sí ve, sí ve, sí ve. Porque seguía la luz, entonces sí veía. Cogíamos una olla y todos en silencio. Tirábamos la olla y él brincaba y lloraba. Entonces todo el mundo en la casa gritaba, sí oye, sí oye, sí oye. Pero antes del año yo le dije a mi esposo, mi amor, mi instinto de mamá, me dice que hay algo mal. Yo lo siento, hay algo mal. Y el doctor desde que lo sentó, cogió a Santi y lo sentó en la camilla y nos dijo a mi esposo y a mí, papás, Santiago tiene diplegia espástica. Eso es un tipo de parálisis cerebral que inmoviliza una parte motora del cuerpo. Y le preguntamos, doctor, y la pregunta al millón de dólares, ¿va a caminar? Y nos dijo, no sé, tenemos que organizar un TAC. Empezamos con un proceso de terapias de una vez a la semana, natación dos veces a la semana, equinoterapia. Le aplicamos Botox por primera vez. A los 22 días de la primera aplicación de Botox, gateó. Él tiene cuatro años y sabe leer. Tiene cuatro años y lo pasaron de grado porque es un niño sumamente inteligente. Tiene cuatro años y organiza un equipo de fútbol en su escuela y es el capitán del equipo. Tiene cuatro años y va a la escuela normal, como todos los demás. Y hace un mes y medio, Santiago caminó solo. Verlo caminar solo por toda la casa fue el mejor regalo, aparte de verlo nacer y de tener a mi otra hija que me pudo haber dado Dios. Y yo quiero que la gente sepa que para Dios no hay imposibles. El terapista de Santi siempre nos dijo, Santi es un atleta y la olimpiada de él es caminar. Que los amo mucho y que los quiero. En PAC compartimos el valor de la superación.